Perdóname 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 Vida mía No dejes que se rompa nuestro amor Si te he causado dolor Si solo dudas te doy Fue solo algo pasajero Te juro que no la quería Te juro que no la quería Lo que te amo yo Como te amo yo No es flor de un día Es para toda la vida Por la ilusión Por el amor Por lo más bello No me niegues No me niegues Lo que quiero Perdóname Pido perdón Pido tu amor Quiero tu cuerpo Si una noche Sin ti Es un infierno Si una noche Sin ti Es de un frío eterno Lo que te amo yo Como te amo yo No es flor de un día Es para toda la vida Por la ilusión, por el amor, por lo más bello No me niegues, no me niegues lo que quiero Pido perdón, pido tu amor, quiero tu cuerpo Si una noche sin ti es un infierno Si una noche sin ti es de un frío eterno Perdóname, no dejes que se muera este amor Que no se muera Sin tu orgullo y lastimado, vida mía Hoy quiero pedirte perdón Perdóname, no dejes que se muera este amor Que no se muera Quiero verte de nuevo junto a mí Y poder revivir peños momentos Perdóname, no dejes que se muera este amor Que no se muera Piensa que un error lo comete cualquiera No dejes que se muera este amor Que no se muera Si me perdonas tendré la esperanza De no morir de frío y soledad Perdóname, no dejes que se muera este amor Que no se muera Tendrás de nuevo las flores más bellas Alcanzaremos las estrellas Alcanzaremos las estrellas Gracias por ver el video.